Los fuertes calores que se están sintiendo en el país, muchas personas deben de tener algunos cuidados, sobre todo las personas diabéticas y de la tercera edad y los que tienen enfermedades crónicas, por lo que deben evitar la deshidratación. Mucha gente ha tenido problemas de deshidratación, de malestar, y yo quisiera hacer un llamado a todas las personas a que mientras esta alerta de la canícula persista, debemos de tomar los siguientes cuidados. Sobre todo, personas con diabetes de tercera edad, personas con enfermedades crónicas de cualquier tipo, estamos hablando de hipertenso, cardiópata, personas con problemas respiratorios, personas obesas y sobre todo también las personas de tercera edad que viven solos. Sabemos que la soledad es un factor de riesgo para tener este tipo de problemas. ¿Qué es lo que pasa? En tiempo de canícula, si no tomamos líquido de manera adecuada, esto puede provocar pequeños grados de deshidratación en el día. Medio grado es suficiente para provocar en alguna persona, puede provocar un retardo en la manera en que nos hacemos nosotros nuestros cálculos mentales, por así decirlo. Nuestra capacidad de respuesta ante determinadas circunstancias puede disminuir. La persona puede incluso estar como de caída e interpretarse inadecuadamente como que la persona está con sueño, pero no es sueño, sino que es un efecto de la deshidratación. Entonces, todas esas personas que ustedes las ven más lentas de lo que habitualmente están, que tienen dificultades para conversar, que no lo hacen fluidamente, o que incluso en estado extremo están de caída y están como somnolientas. Asimismo, recomiendo a los que participarán en la subida de Santo Domingo de Guzmán hidratarse durante el recorrido. Con mucha mayor razón, tienen que ir con su botellita de agua de un litro por lo menos o más y estarla recargando. Imagínese usted las personas que acompañan al Santo, que recorren más de un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros, en pleno sol, van bailando, van dando vueltas aquí y allá, el solazo. Esas personas, si no se cuidan de eso, o que estén, por ejemplo, en lo hípico, esas personas deben tener mucho cuidado y lleven agua, agua suficiente. No lleven la botellita chiquita como para decir que, bueno, lleven la botella de un litro por lo menos y esténla rellenando cada vez que sea necesario. Noticias 12, Darlene Tellez.